En términos más operacionales, me baso en lo que dijeron María Filipe y Eduardo para expresar algunas ideas que se me han estado ocurriendo y he estado conversando con otros compañeros con respecto al futuro. Ustedes saben que me dio un principio de verdad del futuro, porque como ando por los 20, puedo predecir que voy a formar parte muy activa de esto. Cuando uno analiza los procesos de transformación política y social en el mundo, pero específicamente en la América Latina contemporánea, se empieza a interrogar cómo han ido avanzando esos procesos, a medida que se han ido jalonando el recorrido de los mismos a partir de hechos que han ido transformando la sociedad. ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Qué pasó en Uruguay? ¿Cómo han ido configurando formas de organización política y social que respalden, profundicen, controlen, apelen, demanden a los procesos? Lo primero que se advierte, y es muy singular, es que ninguno de ellos está gobernando un partido político como tal, una estructura organizada hace 80 años con carta orgánica de creación de principios, elecciones regulares cada dos años de sus autoridades, etcétera, etcétera. No hay un instrumento político que proviene de la historia y que se proyecta a futuros que conducen el proceso. Eso es muy importante en nuestra experiencia. Esto es el mismo frente amplio, el mismo frente amplio se les dibuja en términos de la configuración de sus actuales partidos políticos y hay más divisiones entre los partidos políticos a su interior, como se demostró en el debate de la ley de caducidad, que como estructura formal como frente amplio. Incluso ahora se va a debatir la ley de impuestos a los multifundios, que hoy leímos en los diarios que finalmente el PP eleva a consideración del Parlamento y se va a volver a notar esta cuestión indudablemente. En el caso de Venezuela, en absoluto, quiso Chávez gobernar con algunas estructuras políticas, fracasó y armó un partido único cuyo derrotero es tan tupultuoso como es la vida política venezolana, de modo tal de que no recoge nada del histórico. Y en Ecuador pasa lo mismo. Y traigo tres ejemplos porque quizás la experiencia más rica que es la brasileña, el PT no gobierna solo, lo hemos visto en estos días. No solo no gobierna solo, sino que muchas veces depende de apoyo del partido de los centros de derecha para poder gobernar, de modo tal de que la situación es singular, efectivamente. La pureza ideológica, diríamos, entre comillas, del proceso descansa del PT, pero el PT solo no puede llevarlo adelante. Entonces, hay un juego de concesiones que desdibuja a veces, en algunos rubros o en algunos aspectos fuertes, el contenido revolucionario del proyecto. Entonces, ¿cómo seguir adelante en la Argentina? Esa es una cuestión que recién ahora, entre las cosas que se abren, que decía Eduardo, creo que se abre esa discusión, mucho más que antes. Yo no estoy politólogo, ni mucho menos, pero me parece muy importante comenzar a discutir cómo se sigue y sobre todo, muy importante, reconocer tanto a nivel individual como colectivo, qué rol desempeñar, qué hacer, en dónde situarse, en dónde poner la fuerza, etc. Quizás es una cuestión que merece la carta de la carta de la ley. Es una discusión del escenario que se abre, porque yo lo comenté con alguna gente amiga, lo he leído, en Argentina prácticamente se va a cumplir un hecho inédito desde el punto de vista político. Hubo dos veces que en la democracia, en la democracia real, después de la ley de San Peña, un partido político superó los ocho años de vigencia en el poder. El primero fue el radicalismo entre Irigoyen asumiendo el poder y Irigoyen cayendo. Pero el radicalismo gobernó dos partidos radicales, no uno. Una cosa es de Irigoyen, otra cosa es de Irigoyen. No se puede decir en absoluto que haya sido una continuidad de un proceso de transformación. Diríamos que por el contrario, el gobierno de Irigoyen terminó sepultando a Irigoyen, terminó creándole las condiciones para su caída. Cuando gobierna Perón, en el año 52-53, y yo todavía leía un artículo periodístico muy interesante, ya aparecen los signos claros del retroceso, dificultades serias para gobernar, el famoso Congreso de la Productividad, donde el gobierno reconoce que hay dificultades desde el punto de vista económico para poder insertarse en un mundo que se hace cada vez más abierto, y los conflictos muy serios, los conflictos muy serios con la Iglesia. Entonces me parece que esta experiencia es inédita. Estamos a ocho años del inicio del proceso, nunca hubo un paso atrás, más aún, a medida que fue avanzando, fue profundizándose en su perfil político-hidrógico. Y a los ocho años recoge más adhesiones que al principio, que fueron creciendo, pero ahora es que llega al cenita, a la cúspide. Es un hecho inédito en ese aspecto. Entonces, ¿cómo armar una estructura sólida, o que apunte a eso, para respaldar el proceso? Incluso, como se decía recién, también muy bien, en la emergencia de dificultades económicas que uno nunca está exento, y que no provocadas internamente, obliguen a algún tipo de situación, o de política, o surjan procesos que no sean tan satisfactorios para el conjunto de los sectores populares. Eso es una pregunta abierta, yo la pongo simplemente como carta abierta, como pregunta abierta. No tengo respuesta, hay que empezar a elaborarla. Pero creo que en el interín, y aquí al 23 de octubre, tenemos un desafío. Hoy tenemos una manera de poder expresar que estamos pasando por un punto de inflexión muy importante. ¿Qué hacer individualmente y qué hacer colectivamente? Hoy cuando vine acá temprano, que había poca gente, y uno empieza a conversar con todo el mundo, varios me preguntaron qué hacer, dónde me ubico, dónde voy. Me ocurré en la calle, en la universidad, en el CONICET, etcétera, etcétera. Y además, ya he librado algunas batallas esta semana que fueron muy interesantes, y que muestran el vigor que tienen los que defendemos esta nueva realidad argentina frente a los que lo quieren parar. Tuve una experiencia que tardía mucho tiempo en explicarla, pero que fue riquísima, porque teníamos una situación dentro del CONICET de empate, y nos hicimos polvo los otros tipos. Simplemente, simplemente, con la inocuencia y la inteligencia de Dora Barranco, a quien siempre admiro, y con la claridad de que estábamos diciendo las cosas que se vinculaban con la realidad, frente a los otros que se vinculaban con visiones retardatarias de la sociedad. Pero creo que en el individuo individual, el desafío es lo mismo que dije antes en la dirección, es incorporarse a algún proyecto político cercano a lo que uno piensa, y hacer la militancia cotidiana, que es lo más lindo que hay, por otra parte, la militancia cotidiana de acercarse, recorrer, hablar, distribuir, discutir, oír, etcétera, etcétera. No podemos quedarnos en casa, esa es la cuestión fundamental. Y a nivel colectivo, nuestro encuadramiento tuvo un par de experiencias muy ricas. En el caso de las jóvenes, la jabonhería de la calle Lerma, los encuentros que se hicieron después, nuestro movimiento tendría que ir ayudando a soldar. Recién hablaba con Jaime Sorín, tuvimos una experiencia antes de la segunda vuelta de ir a la zona sur, nosotros hoy exponer ideas con un grupo grande de representantes de organizaciones sociales de la zona sur, sobre cómo programar el desarrollo integral de la zona. Yo le preguntaba, ¿esa gente? Esa gente, me dice, es bárbara, pero no hay conducción política a la cual referirse, actúan sueltos, por su cuenta, no tienen un espacio político con el cual interactuar, intervincularse y crecer. Y yo creo que nuestra acción tendría que ser en el corto plazo, seguir siendo un factor de consolidación del encuentro de todas las diversas manifestaciones políticos, sociales de la ciudad. En algunas comunas esto ya se ha hecho bastante bien, en otras está bastante atrasado, pero que ayude, no digo que sea la única, que ayude a ese factor de consolidación. Y me parece que sería muy valioso para nuestro espacio abrir un debate sobre el futuro político. Gracias.